El huracán Otis se llevó postes y semáforos de las calles del puerto de Acapulco. De acuerdo con la Coordinación de Movilidad y Transportes, existen 117 cruceros viales en la ciudad, de los cuales 111 no cuentan con semáforos. La reparación o sustitución de los semáforos comenzará a partir de marzo. Para los automovilistas y peatones, está un riesgo cruzar las avenidas. La poca cultura vial de los ciudadanos complica cruzar una calle, ya que no le dan el paso a los peatones. La falta de los agentes viales en los principales cruceros de la ciudad, origina que se complica la circulación y se generan cuellos de botella, sobre todo en horas pico. Habla con el turismo, ahorita que apenas vamos más, o sea, activando Acapulco, es lo que se necesita, que haya mejor servicio. ¿Y el automovilista da el paso? Algunos que no, hombre. ¿Le echan el carro encima? Le echan el carro encima, ahora sí que debemos ser conscientes. Son 117 cruceros en el puerto de Acapulco que no cuentan con semáforos ni policías viales para que le den el paso a los automovilistas y a los peatones. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias!